Y los exchanges son bancos, son intercambios que también tienen sus reservas y que pueden quebrar. Bitcoin rompe una línea de tendencia de corto plazo en gráfico horario y nos situamos en los 27.800 dólares. Podría corregir hasta la zona de 26.900, pero luego os diré por qué específicamente a esa zona. Muy buenos días, bienvenidos chicos en Versión Cripto. Yo soy Nacho y hoy tengo bastantes datos que nos van a condicionar la evolución del precio tanto de la renta variable de las bolsas como también de Bitcoin. Ya sabéis que mañana es la reunión de la FED en la cual van a subir por última vez seguramente los tipos 0,25% o 25 puntos básicos que nos van a condicionar un entorno financiero pésimo para el sector bancario. Y dados todos los problemas que hay ya a día de hoy, esto es tirar, tensionar más aún de la cuerda. Estamos en una situación caótica en los bancos y el problema es que no sabemos si tenemos más cadáveres en el armario. No sabemos cuán podrido está el asunto por dentro y puede haber 100 bancos más perfectamente que estén en la situación de Signature Bank, de Silicon Valley, de Credit Suisse, de First Republic Bank y muchos otros bancos que están saliendo a la luz. De hecho, dentro de los bancos grandes que resultan el top, tengo bastante miedo por Deutsche Bank que ya lo pasó mal en 2008 y es posible que tenga alguna manzana podrida. En fin chicos, por muchos parches que ponga la FED y el resto de bancos centrales, creo que tenemos bastante por delante, bastantes problemas en el sector financiero. Y como estáis viendo en esta imagen, se descuenta que mañana se suban 25 puntos básicos hasta un 5% las tasas de interés de Estados Unidos. Así que vamos directamente con estos datos y después a analizar tanto la bolsa americana como Bitcoin. Vamos allá. Muy bien chicos, lo primero suscríbete si no estás suscrito a este canal porque es lo que me ayuda a seguir creciendo y que este vídeo se muestre a más gente. Tres cuartas partes de los pronósticos nos dicen que se van a subir los tipos de interés 25 puntos básicos. No obstante, lo menos probable en la reunión del BCE de la semana pasada, al final acabó ocurriendo. Es posible que aquí acabe ocurriendo que no se suba más los tipos, aunque esa probabilidad es solo del 23,2%. ¿Cómo están los tipos de interés? Es la línea naranja, es lo que está a la derecha del todo, esto de aquí. Luego lo veremos porque es muy importante de qué ha causado un entorno de tipos de interés alto. Siempre en la historia de Estados Unidos. Pero antes quiero que veáis que siempre que se han subido los tipos de interés de manera desmedida hacia arriba, aunque esto no pone los últimos 5 años, pero es para hacernos una idea, siempre ha habido una crisis después. Otro dato más a tener en cuenta, de los más importantes. 2007, la crisis de las hipotecas Supreme, un entorno de unos tipos muy altos que se tuvieron que bajar a cero después de eso, por culpa de esa crisis financiera surgida de un recrudecimiento en el entorno financiero, de la financiación de la deuda corporativa, familiar y soberana, a la vez que estaba en auge el precio de las viviendas, entre otras muchas cosas. Y todos los bancos que tenían esas manzanas podridas, que en el caso de hoy día resultan ser bonos, al subir los tipos y dificultar la financiación, poco a poco cundió el pánico y muchos bancos ya sabéis que quebraron. Hoy día está pasando lo mismo, pero no obstante, crisis de 2007-2008. También crisis del 2001, el pinchazo de la burbuja de las .com, en el cual sobre todo el Nasdaq cayó una barbaridad, un 70 y algo por ciento. Hay muchos casos más, en el caso de Paul Volcker ya veis que causó dos recesiones con esta subida de tipos al 20%, dos recesiones seguidas, que aquí solo nos marca una. Nos vamos a quedar con estos dos ejemplos porque son bastante significativos y es lo que más cerca nos queda, lo más cercano a lo que es la política monetaria moderna, entre comillas, ¿vale? Nos quedamos con que un entorno de tipos altos después causa crisis y se tienen que bajar los tipos a prisa y corriendo. Como pasa esto ahora, no me quiero imaginar lo que pueden llegar a hacer los mercados financieros, los mercados de deuda también, porque claro, esto ocurrió cuando teníamos una deuda siete veces menos que ahora. La situación para mí es incluso peor como ocurra lo mismo, ¿vale? Si ocurre lo mismo que pasó en 2007 o un poco más liviano, el problema es que estamos muchísimo más endeudados. Me refiero a los países, a nivel soberano. Esto se acompaña de lo cual hablamos ayer, que es la inversión de la curva del bono a 10 años frente al bono de 2 años, cuando está en negativo es que el bono de 2 años, como os dije ayer, vale más, cosa que no tiene sentido. Y en 2001 estuvo en negativo, en 2007 estuvo en negativo y ahora estamos en menos 0,45 y llegamos a estar casi en menos 0,1, lo cual es una barbaridad. Y como estamos viendo en este gráfico, siempre que ha ocurrido eso, después, también en el año 91, ha habido una columna gris, aquí también y aquí también. Una crisis, una recesión y en algunos casos una depresión, como en 2008 prácticamente. Y en cuanto a los tipos de interés, ¿cómo ha afectado a nivel nominal en la bolsa? En el SP500, en este caso, un entorno de tipos altos que os acabo de decir que es la línea naranja, ha producido después una caída en bolsa. En el caso del año 2001, una caída de un 51%. En el caso del año 2008, una caída de un 57% y pico por ciento. También se subieron los tipos en 2018, lo cual produjo una lateralización del precio durante estos años, con el COVID posterior, pero se empezaron a bajar los tipos antes de que nada pudiera suceder, porque no había inflación. Aquí no se han bajado los tipos porque tenemos una inflación muy pero que muy alta. ¿Cuál es el problema? Que aquí se subieron los tipos desde 2015 hasta el 2019, es decir, durante cuatro años. ¿Cuál es el problema de esta subida que hemos tenido hasta el día de hoy? Que se ha hecho en un año. Cuatro veces más rápido y llegando más arriba. Mañana lo veremos, seguramente al 5%. Mañana, reunión, muy importante. Que por cierto, el directo será a las 7 menos cuarto. Os lo digo ya para que estéis preparados, ya que cambió la hora en Estados Unidos y la subida es a las 7. Así que directo 7 menos cuarto. Contando con que siempre un entorno de subida de tipos, y más aún cuando el sector financiero está en peligro, ha habido una caída del 50% en las dos anteriores crisis, esto no lo contamos porque fue muchísimo más endeble, aunque también vemos que en este caso caímos un 22% y en este otro caso caímos un 35%. Pero bueno, contando con que estamos peor que en ese momento porque hemos subido los tipos más arriba, tenemos inflación y lo hemos subido en un año, no en cuatro, estamos peor. Vamos a compararlo con estos dos casos. ¿Dónde podría ir la bolsa en este caso entonces? Si decimos que desde máximos puede caer hasta un 50%, vaya, igual caemos a estos mínimos del COVID y de 2018 de 2.400 puntos. ¿Crees que va a caer ahí? No lo sé, pero yo creo que no. Creo que caerá como mucho hasta estos otros puntos, también muy importantes, de 2.900 puntos. Es lo más probable a mi manera de ver las cosas. ¿Crees que Bitcoin va a servir de refugio? Que es a lo que vamos con este vídeo. ¿Crees que Bitcoin se va a desmarcar del comportamiento de la bolsa cuando peligra el sistema financiero mundial? No. ¿Por qué? Porque el sector cripto depende de los exchanges. Si no hay liquidez, si no hay manera de comprar Bitcoin, Bitcoin no sube y la gente se va por pánico. Y los exchanges son bancos, son intercambios que también tienen sus reservas y que pueden quebrar en caso de unas condiciones mucho más duras que ahora. Y ya lo hemos visto en otros casos. Los exchanges no son mejores que los bancos. En muchos casos, además, son hasta peores. Pero es que Bitcoin nació para revolucionar lo que es el dinero y una oferta limitada y además descentralizada nos garantiza que sí, que yo también quiero eso. Pero a día de hoy, en un entorno donde el mercado cripto es especulación, es especulación. Un activo que sube un 13.000%, que luego cae un 90%, que luego sube un 7.000%, que luego cae un 84%, ¿ese es un activo refugio? No. En los entornos financieros en los cuales la bolsa, por ejemplo, en 2018, porque aquí no existía Bitcoin. En 2018, cuando la bolsa cayó un 20%, ¿qué hizo Bitcoin? ¿Qué hizo Bitcoin cuando la bolsa cayó solamente un 20%? Lo veis aquí, ¿verdad? 2018 hasta un año después, lo que se llamó el cripto invierno. Bitcoin bajó poco más de un 84%. 84%, lo repito, si queréis, 84%, mientras que la bolsa bajaba un 20%. ¿Crees, Nacho, que Bitcoin va a caer tanto como en 2018? No, porque hay más adopción institucional. Pero sí puede caer un 82%, un 80%, y eso desde máximos, ¿cuánto es? Un 80% sería hasta 14.000, un 82% sería hasta 12.700, 13.000. Por tanto, ¿qué vas a hacer tú, Nacho? ¿Esperar esos precios? No. Según pierda los mínimos anteriores, voy a seguir comprando. Esto teniendo en cuenta que no hemos visto aún la crisis, solo hemos visto alguna manzana podrida. Y seguramente vayan pasando las semanas y vayamos encontrando más cadáveres en el armario, más problemas en el sector bancario. Y como encontremos alguno relacionado con el sector cripto, agarraos a la proa, a la popa del barco y a estribor y a babor, porque se vienen curvas. Y no podéis pensar que Bitcoin es todo el ecosistema cripto y que nada afecta a Bitcoin. Porque para que Bitcoin aguante, tiene que haber gente que esté dispuesta a comprarlo. Y si peligran los exchanges y la manera de adquirir y comprar Bitcoin, esto no se aguanta. Si no opinas así, compra Bitcoin ahora, pero yo evidentemente no me siento cómodo. Cuando a la bolsa le ha ido mal, quitando esta última semana, Bitcoin ha caído cuatro veces más. Por lo tanto, no. No me siento cómodo comprando Bitcoin a estos niveles. Ya compré hace bastante. ¿Qué estás haciendo ahora? Vender aprovechando las rebajas. Ya está. Os lo dije ayer, si Bitcoin pasa a estos niveles, yo venderé hasta un 10% de mis tenencias en Bitcoin, hasta un máximo más o menos de 32.800, que es donde está la última resistencia y ahí estará mi última orden de venta. No obstante, vemos debilitamiento en el movimiento. Creo que lateralizaremos por aquí bastante tiempo. Es posible que algunas semanas. En gráfico horario estamos viendo que hemos roto una línea de tendencia, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, que acabamos de venir a testearla, por cierto, con este punto, no me había fijado. Y lo más normal es que sigamos por estos puntos y es probable que además hagamos algún mínimo adicional en la zona de 26.900. ¿Por qué es probable venir aquí? Porque la línea de tendencia que se ha roto, si calculamos el 0.38 de Fibonacci, que es el punto al cual irse después de romper una línea de tendencia, espero que se vea bien desde aquí, pasa básicamente, lo veis aquí a la izquierda, 0.38, por este soporte, soporte muy importante, 0.38. Quitamos esto y vemos que, anda, si es un mínimo que ha tocado hasta tres veces, es probable venirse aquí los próximos días, dos, tres días en el corto plazo. Si no viene, pues nada. Pero es bastante probable, dado el análisis técnico y el agotamiento en el movimiento alcista y además acabamos de romper una línea de tendencia alcista que viene desde hace bastantes días. De acuerdo, hemos hablado de largo plazo y del corto plazo. Y por último, decir que la bolsa se está chocando como la última vez, como las últimas veces, mejor dicho, en la antigua línea de tendencia alcista que ahora actúa como techo, evidentemente. También podríamos pintar una especie de techo horizontal aquí, pero no nos merece la pena pintarrajear más esto. Y algo muy importante es que está rompiendo hacia arriba esta línea de tendencia bajista. En el RSI, esta ruptura podría condicionar a la bolsa a seguir subiendo unos días más. Pero ya que Bitcoin ha subido antes que la bolsa, es probable que Bitcoin, el sector cripto en general, no siga este comportamiento. Al menos Bitcoin. El resto del sector cripto se comportó bastante mal ayer, sobre todo algunas monedas como Polkadot que cayeron un 5%. Es probable que algunas sí que remonten, pero Bitcoin está en zona de resistencia muy importante y la bolsa ha estado castigada mientras que Bitcoin subía la última semana. Así que igual que Bitcoin subió la semana pasada y la bolsa no, es probable que Bitcoin se esté manteniendo lateral esta semana y la bolsa suba. Muy importante todo lo que hemos hablado hoy. De los vídeos más importantes que hemos grabado hasta la fecha, porque hemos hablado de lo que ha hecho Bitcoin y la renta variable en el pasado con un entorno parecido a este. Y no hay nada más que hablar. Si opinas distinto, pues compra Bitcoin o espérate a un soporte, espérate a que haga el pullback, a testear un soporte y compra. Yo estoy vendiendo porque pienso así. Pero no hace falta, como he visto ayer, anteayer y la semana pasada, insultar en los comentarios o reírse de la gente que está vendiendo y no comprando, o haciendo simplemente algo que tú no quieras que haga. Si has vendido en los 16K y estás frustrado porque estás comprando ahora y quieres echarle la culpa al youtuber de turno, pues hazlo si quieres, pero todos mis compañeros, incluido yo, te ocultaremos del canal y estarás comentando sin que nadie te vea, echando una pataleta. Recuerda que esto no es ninguna recomendación de inversión. Si te quedas atrapado en algún nivel, en cualquier moneda, es culpa tuya. Yo simplemente digo mi visión y lo que hago yo con mi dinero. Tú haz lo que te dé la gana. Si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete y mírate mis tutoriales. Hasta luego, chicos.